Hola, buenas noches, vengo con una receta de acelgas con patatas que me la han pedido y la voy a hacer bueno, la estoy haciendo, porque esto es partir la acelga y la patata le echa sal y ahora la voy a tapar con la tapa, vale? entonces ahora cuando la tape, la pongo y cuando salgan las dos rayas en la olla mía, cada uno la suya entonces se le baja y yo la apago, porque con el calor de los 5 minutos que quedan de calor en la vitro pues con eso ya se terminan de hacer la acelga y después que estará hecha, es escurrirla y cuando la escurra y eso ya vuelvo y sigo diciendo como hay que hacerlo venga, hasta ahora hola, buenas, vengo aquí, creo que me veréis, con la segunda parte de la acelga os lo voy a enseñar a ver, está así cocida, vale? la he escurrido y ahora aquí en la olla, pues le he echado aceite y ahora le vamos a echar el ajo a ver, que pongo el dedo y lo guiamos vale, aquí cebolla cebolla picada y ajo y los dadicos estos de jamón se refrie estos, los dados de jamón con el ajo bueno, lo voy a ir haciendo a ver es que es un poco complicado yo sola porque tengo a a Julián trabajando entonces lo voy a ver como me lo apaño pero esto es fácil ya es echar el jamón y le echo un poco de cebolla esto lo hago yo así a mi manera cada uno se puede echar ajo del otro es el que hay que realmente es el que hay que echar pero mis hijos si ven el ajo pues no no se lo comen entonces así pues le da el sabor y y no lo van a ver y eso entonces ahora que se refría a ver si se calienta la olla que se refría el el jamón esto ya empieza a ver os lo enseño ahí ves ya empieza a hacerse y cuando esté un poquito hecho pues le echo las ahí a ver si me enfoco bien yo ahora le echo la celda así y a dar vuelta a mis hijos les gusta que la patata se la se la con la paleta de madera se la amigo y así pues vamos a bajar un poco de fuego al 3 pues esto ya ya está voy a coger un plato ahí lo limpiamos esto lo voy a retirar no se vayan a a pegar ahora perdonad que me voy y a ver a ver aquí y si no me quemo voy a ver qué tal han quedado de sal y y eso mmm buenísima pues bueno ya os la esto es la la receta de las acelgas con patata y jamón otro día quiero hacer lo que es un rancho que se hace con costilla de cerdo chorizo eh longaniza y la lo que es acelga y unos puñadicos de arroz y patata y se hace un un rancho que que pa' qué pues nada esto es esto es todo esto es la receta no sé qué tal quedará porque yo sola pues eso hasta que tenga mi trípode que lo he grabado mira os voy a enseñar donde os he donde os he colocado aquí encima de este rollo con con eso así os he grabado os he podido hacer la la grabación pues venga muchas gracias a todos a todos y a todas y hasta la próxima receta compra o lo que sea venga un beso y si os ha gustado y le dais al like porque así sé que también queréis que suba recetas venga muchas gracias a todos un beso y hasta el próximo vídeo adiós un beso